¡Suscríbete al canal! 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 a la palca a este río se puede entrar pero por dónde ya gracias ay, un momento hay de dos árboles ahí la entrada hay de dos árboles gracias bueno, buen día buen día bueno, esta es la bodega de Santa Lucía por esta casita verde toman este ingreso y el señor ya nos estará esperando para darnos el recorrido a su bodega y el señor y el señor y el señor ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos años ya lleva acá viviendo? Esta es una tradición de familia, pero esta infraestructura es nueva. Diez años tiene esta infraestructura. En 2010 hemos empezado a hacer esta infraestructura. El origen de esta bodega está más al sur, frontera con Tarija, municipio de Las Carreras. Ahí está el origen de esta bodega. ¿Y cuáles son los meses más visitados? Los meses de la vendimia son febrero y marzo. Ah, para carnavales. Febrero, marzo y parte de abril son las cosechas de uva, la vinificación, una sola vez al año. Y este próximo año hay vendimia, ¿no? O sea, hay la feria nacional, vitivinícola, aquí en Camargo, por leyes aquí en Camargo. Ah, no, pues sí. Esta es la bodega de vinificación. Detrás de esa puerta hay un tinglado, ahí tenemos, ahí acopiamos uva, tenemos máquina para moler, tenemos tanques de fermentación, fermenta la uva. Ustedes saben que el vino es la fermentación de la uva y punto, no hay vino de otra cosa. A veces les ofrecen vino de chocolate, vino de durano, de frutilla, eso es falso. Eso no es eso. Entonces aquí estabilizamos los vinos. ¿Ya? Oh. Importante que sepan qué es el zingani. El zingani es, por ley, por ley es la destilación del jugo de la uva fermentada y destilada. ¿Ya? O sea, como el tequila es mexicano, el zingani es boliviano. Y la ley que dice solamente de uva blanca más cartel de Alejandría se hace el zingani, punto. No hay, o sea, no hay zingani de uva negra, de uva Italia, de uva Shirak, de uva Merlot, Malvet, nada. No se llama zingani. Peor el alcohol con agua, ¿no? Que van y les venden diciéndose en gane de Camaro, de Tarija, qué sé yo. Eso es un delito más grande que puede cometer una persona, ¿no? El alcohol de caña no se ha hecho para el consumo humano. Es para la industria. El alcohol de caña tiene excesivo metanol y tiene un elemento que hace adicta a la persona. Persona que ha tomado varias veces alcohol, termina tirado en la calle con un bote de alcohol puro de 96 grados. ¡Wow! Ese es, ese es el alcohólico real. Porque el alcohol, a ver, ¿ustedes han visto un alcohólico con una botella de vino en la calle? O con una botella de zingani, no, ¿eh? Entonces, bote de alcohol puro. Entonces, es la destilación del vino base de uva blanca más cartel de Alejandría. Se echa el tanque de arriba, se abre esta llave, viene a este tanque, se llena, se cierra la llave, se llega otra vez el tanque precalentador, después se prende este quemador y hierve ese vino base de uva blanca más cartel de Alejandría. Y el vapor va por el arco del medio, a este tanque, que es el condensador, tanque de condensación se llama. Entonces, aquí tiene un serpentín o rosca. ¿Ya? Y aquí tiene agua fría en circulación. Entonces, el vapor caliente, el contacto con el agua fría, se condensa, se hace líquido y por acá sale el cindale. ¡Wow! Ese es el cindale. ¿Por qué se debe agarrar de aquí? Ya. Recomendamos no agarrar del cuerpo. Por tres razones. Para degustar un vino, primero miramos color, transparencia, limpidez del vino. Si yo agarro de aquí, no voy a poder apreciar. Hay vinos que tomamos fríos. La mano es caliente. Si agarramos de aquí, lo cambiamos la temperatura. ¿Ya? Luego, una vez que has visto color, agita la copa, sientes aroma. Los vinos tienen distintos aromas. Aromas a flores, a frutas, a madera, a tierra, a lo que sea, sienta la nariz. ¿Ya? Y por eso, nosotros recomendamos agarrar del pedestal o de la base. Esta es la forma correcta, ¿no? Sí. Sentimos. ¿No? Ahora ven, haz recorrer ese vino, haz recorrer eso. Vas a sentir al fondo de aquí, el amargor del vino. La cara, como quieres, estirar, adormecer, es la astringencia del vino. ¿Qué es muy malo? Sí. Se llama Luna de Miel. Es un vino concentrado. Es un vino analquizante, afrodisíaco. Eso explica muchas cosas. Eso nos va a llevar para nuestro Luna de Miel. A ver, a ver tú, Gaby. Primero nos vamos. Sí, exacto. A ver. Este es más oscuro. Claro, este es una uva varietal. Se llama Riviero Alfonso Lavalle, la variedad de uva. Este es un vino excepcional. O sea, les digo por qué es energizante. Este no tiene azúcar. Es el dulce de la uva natural. Este es el vino. Porque nosotros lo hacemos hervido. Hacemos hervir. Ponemos un tanque lleno y hacemos hervir hasta que está por aquí. Es igual que ella, la mamá, la abuela ponga una sopa en la mañana con harta carne, harta verdura. Hasta mediodía, ¿qué pasa? Se concentra. Exacto. Es igual a este vino. La uva es una de las frutas más que tiene casi todas las vitaminas y lo que uno requiere en el organismo. Ahora vas a sentir, por ejemplo, si no sé, es cada cual siente, sentir algo de chocolate, algo de chocolate, algo acaramelado, cacao. Ahora, el ricor que les decía, este se quita el calzón aquí. A ver, a ver. Pero este, ¿por qué? Porque tiene grado alcohólico alto de borracha rápida. Tome con confianza, es mentira decir quita el calzón. Mentira. Que tal si el calzón es voluntario, ¿no? Exacto. Exactamente. Tres copas de estas y esta chica a dormir. A dormir. Chica a dormir. Está bueno, deme dos litros. Ya, deme dos litros. Un poquito. Lo que estás manejando motos y que, un poquito lo más. Un poquito más. Es sumamente agradable. Tu hija. Muy agradable. Yo tengo que conducir. Al Jaime le llevaremos. Al Jaime. A tu papá le llevaremos ese y para nosotros. ¿Sabes? Es agradable, probá. Es muy agradable. No se nota, ¿sabes? Que el dulce de la uva camufla al fuerte del singani. Pero es con singani, no es con alcohol. O sea, eso es importante. A ver, vamos a probar este. Este sí es un vino muy agradable. Es rico. Es rico. Es rico. ¿Cómo se llama este? Este es... Este se llama... Primavera Rosé. Este ya lo probé Vamos pongamos dos o tres Sí, pues lo probamos Eso fue rico Se llama Primavera Rosé Eso lo No sé, creo que Fuimos así a la casa Llevamos a la mesa Pero no lo puse muy Lo puse un ratito Y está frío 8 grados, 7 grados de temperatura Este igual Este es un vino dulce Este es el luna de miel de oro Ya Llemos tomado el luna de miel Y este de oro por el color Entonces este es rosado Y este tienen que ir a la heladera Este tienen que ir a la heladera Este vino no No vas a tomar Ni en el mundo Es propio de la bodega A ver Sentí ese aroma Sentí ese gusto Sabe que me gusta mucho este Me gusta mucho el primero Y el segundo Que nos hizo El dulce Pero este es el Creo que se lleva Se lleva la joya Se lleva la joya de los dos Es como si mezclaran No sé Pero es más rico Es un poquito No, sí Esta es la marca de Santa Lucía Esta es ¿No ve? A ver, sentí ¿Qué cosa más rica? Esta está súper delicioso El mundo del vino es amplio Es cultura No es borrachera Al vino hay que mirarlo Hay que Hay que apreciarlo Hay que admirarlo Hay que gustarlo O sea Ese es el vino La pureza de un Singani Vas a apreciar ahí En la lágrima Fíjate Se llaman lágrimas Esas gotas que bajan Eso no se hacen así por así Si fuera un Singani Estrocho No aparecería esto No, no, no A ver, pongo alcohol aquí Se chorrea todo ¿Ves o no ves? Sí, sí Se ve ¿Se ve en la cámara? Sí Se ve perfectamente A ver Este se toma con gingirell Canada dry O Si no hay Spray O se ve nada Spray A ver Ya tienes suerte Vamos a ver A ver Cuando preparen En su casa Preparen Una partecita De Singani Una, dos, tres Partes De un mezclador Ahora van a poder Apreciar Realmente Cómo Ustedes han ido A la discoteca Han pedido El chuvecito Han ido Han ido a una fiesta Han tomado chuflay Pero A ver Ya Ahora Le gusta Ahí se ve Sí Ese sabor Ese sabor El chingani Te va a quedar En la boca Permanente Wow Le ha lavado Todos los sabores De hace un momento Tienes que probar Tienes que probarlo Este chingani Me dijo Que se llamaba Moscatel O Moscatel De Alejandría Sabes que por ley Esta es nuestra identidad Si vas a América Tequila Vas a Perú Pisco Vas al Brasil Cachaza Y vienes a Bolivia Cingani Cingani Exacto Pero los bolivianos No sabemos decir Cingani Que les den alcohol En borracha Dicen cingani Pero es alcohol con agua Y sabes que nosotros Los bolivianos Tenemos esa idiosincrasia Esa 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 debilidad De que nos gusta Lo más barato Tiene tu cara Veo Ahí Este está bueno Anda Anda Santa Lucía Te vas a sentir bien En fin Es por eso Queremos que nosotros Nosotros queremos Que se sientan bien Aquí en esta bodega No Muchas gracias Queremos que aprendan Un poco Algunos saben Pero no todo el mundo Sabe Que sepan Que el vino No es cualquier Cualquier bebida El vino Es Saben No saben Ustedes Hay que deleitarse Con el vino Exacto Ya Es Es algo Algo especial Al mirar un vino Mira Mira que color Mira El aroma Mira el aroma Es a flores Tiene Ciruelas Tiene uvas Bueno O sea Hay Hay que Después Gustarlo Sabe a Muchos Sabores Y son expresiones Del vino Expresiones Del vino No es que se le ha echado Chocolate Porque se sienta Chocolate No es que Por ejemplo Este vino Se han sentido Miel de abeja Se siente No es que hemos echado Miel de abeja Sino Es la manifestación Del vino Que nos ha sido Un placer La verdad Le agradezco mucho Yo le quisiera Obsequiar Este es un sticker Tenemos un canal En youtube Donde vamos a mandar Toda esta información Y va a quedar muy bonito Así Te aseguro Este es un sticker Y el otro Lo puedo pegar En la heladera Claro que sí Para que el que venga Le diga Ah De aquí un mes Va a salir El video Porque tenemos En cola Varios Acá lo voy a pegar Ya A que bonito Pues estamos así A la vida Esto Así que debías poner ¿Puedes? Uno más Le voy a pegar ahí Para que la gente vea Y le va a decir Ah van a ver ese canal Ahí van a aparecer Porque Nosotros hemos dicho No hay que Queremos destacar Lo más bello De Bolivia Entonces Uno de los tesoros Va a ser esta bodega También Cuando está la piscina Con chicas Así No no Te digo pues Ayer por ejemplo Ha estado La universidad Juan Miguel Saracho La facultad De ingeniería agronómica Son chicas y chicos Otra Eran Modelos Modelos Y modelos Hombres y mujeres ¿No? Aldos Pisciculos Puta las chicas Qué cuerpo No sabemos Había gordita Había una gordita Qué agraciada O sea No ve No siempre El cuerpo Por eso Había una mujer Exacto Su manera de ser Su carisma Su carisma Que esto Miren Ustedes flacas No se tiran Para que yo Como yo Tiene toboganes La piscina Sobrando el tobogán Qué bonito Qué lindo Qué lindo Perdón Pero realmente La ruta La carretera Los lugares Son hermosos Los bolivianos No sabemos apreciar Lo nuestro Dios mío Oh del exterior Oh Si nosotros Si nosotros tenemos Todo Exacto Eso es cierto Tenemos valle Tenemos trópico Tenemos Aquí en Bolivia Dios mío Yo ya no quiero ver tele Lo único que se ve Es muerte Si eso es cierto Las acusaciones Que esto Cárcel Ya no Se tiene que difundir Nuestra belleza Don Hugo Aparicio Leitón Es la muestra De un hombre orgulloso De su tradición familiar Alguien que ha dedicado Toda su vida Por generaciones Al cuidado De la tierra El cultivo De la uva La producción artesanal De vinos Y cinganis Que al gusto Resultan Agradables Con sabores Exquisitos Y únicos Que son el resultado De la alta calidad Y la pasión Con las que se elaboran Estas bebidas Nos llevamos Un lindo recuerdo De este lugar Con la frase Que es el sello De este viñedo El vino lava Nuestras inquietudes Enjuaga el alma Hasta el fondo Y asegura La curación De la tristeza Lucio Aneo Seneca Y por acá Al frente Está nuestro sal Y más a la derecha Está nuestro sal Muchas gracias Por acompañarnos Y ser parte De esta comunidad Recuerda que debemos Amar Y sentir orgullo De nuestra tierra Nos vemos En el próximo episodio Y recuerda Échale pimienta A tu vida Guay que capo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!